Música Música Que le hagan el sol, a mí voy bailando Música 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 Que le hagan la rocha, venidos chicas Música 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 ¡Baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila mucho! ¡Baila, baila, el estrés mírame! ¡Aplausos! ¡Baila, baila, jamás! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila las 10! ¡Baila las 10! ¡Eh! ¡Bracios arriba, chicos! ¡Eh! 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 Así como baila el misa Nerdwail! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!